bienvenidos a qué onda en la web hoy te voy a mostrar tres vídeos para que vos puedas divertirte compartirlo con todos tus amigos ya se ven el fin de semana y si vos no tienes que hacer divertirte con esos buenísimos vídeos y el primero es de una pareja de abuelitos que ellos y mira sienten el flow mira cómo bailan estos abuelitos vamos a verlos no no jes no 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 Si te gustó este video, comentanos en nuestras redes sociales Y ahora te voy a mostrar un video que te va a encantar Si vos sos de los que te gusta hacer ejercicio Pero no te gusta ir al gimnasio Aquí es una buena idea de cómo vos podés ponerte en forma Desde tu casa y con ayuda de alguien Que yo sé que más de algunos de ustedes tienen en su casa Vamos a verlo Ahora ya sabes, ya no tienes ningún pretexto para decir Yo no quiero, yo no puedo, yo no tengo tiempo Desde tu casa podés ponerte en forma Y ahora vamos a ver otra forma Para vos que sos bailarín o que no sos tan buen bailarín Hay una niña que ella sí es experta en la bachata ¿Quieres verla? Vamos a verla Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero ¡Gracias! Esto fue ¿Qué ondas en la web? Espero te hayas divertido con estos videos Si te gustó alguno, comenta en nuestras redes sociales Continúa disfrutando con más en Pop12 Magazine